Me and you ¡Aiden, te necesito ahora! Bien, te voy a acercar ¡Aiden, te necesito ahora! Vamos, salgamos de aquí antes de que aparezcan más ¡Aiden, te necesito ahora! ¡No! ¡No! ¡Adena! Bien, bien, estoy bien. Hacemos un buen equipo, ¿no, Salim? Está amaneciendo. Será difícil no ser vista ahora. La torre. La torre está por allí. Allí es donde debo ir. ¿Qué tengo que perder? Digo. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mahlan! ¡Mahlan! ¡Era un salto! ¡Diablo, Caino! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Todos los hombres! ¡Y ahora! ¡Salim! ¡Agáchate y no te muevas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salim! ¡Salim! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hace aquí? Bien, bien. Encuentro a Merkel. Debo hacer. Órdenes o no órdenes. Tiene sangre en sus manos. Merece morir. Vamos. Puedo hacerlo. Puedo matarlo. Puedo matarlo. Abre la puerta por mí. Debo confirmar que Jamal esté muerto. ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No te suscribas! ¡No te vraisabe! ¡No te encourages! ¡No te pasa! ¡No teВuelos! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! 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 Aguila 5, solicitando extracción inmediata, ¿me copia? ¡Copirme extracción! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No, no moriré así! ¡No aquí! ¡Vamos! ¡Piesa! ¡Piesa! ¡Venga, Lena! ¡Malten, rápido! ¡No! 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 ¡F Hinter pondal! ¡F essayer de que ir! ¡Fantan! ¡Desparen! El motor, ¡ahí! ¡Vamos! El motor, ¡ahí! El motor, ¡ahí! El motor, ¡ahí! El motor, ¡ahí! ¿Nunca? El motor, ¡ahí! 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 El motor, ¡ahí!